Me olvidaste, solo tu momento, no me hiciste creer que de verdad me amabas y caí en tu objeto Las tus promesas, todas tus palabras y un radio al viento Es un gran dolor que mi vida pasó, no tienes sentimiento Un error amarte, yo primero lo encuentro en todos los vientos que me robaste Las estas noches que no me conté y que me abrazaste Me parece un lugar en el que estuve lleno de lastimarme Un error amarte, yo primero lo encuentro en el que te pareció matar tanto conmigo Pero Gustavo no sabe de ti, no me estoy conmigo Por ser que amor era lo que haces, no seguís siendo tu amigo Un error amarte, yo primero lo encuentro en el que te pareció Un error amarte, yo primero lo encuentro en el que te pareció Un error amarte, yo primero lo encuentro en el que te pareció LoICAP hunting Sgame Un error amarte, yo primero lo encuentro en el que te pareció Un error amarte, yo primero lo encuentro en el que te pareció ¡Suscríbete al canal!